Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Quiero platicar un poquito con ustedes. Muchas personas me han estado comentando de que querían que les hiciera un video de cómo yo le he estado haciendo para poder educar a Coco y a Nube o cómo hacer que ellos ya no hagan las cosas que no queremos que hagan, se les puede decir. Así que pues el día de hoy les voy a dar algunos consejos, algunos tips que yo he hecho para que pues ya no hagan ese tipo de cosas. Y pues nada, espero que les disfruten el video y les sirva muchísimo, así que comencemos con el video. Primeramente hay que checar muy bien que entre más chiquito tengas a tu conejito en casa va a ser mucho más fácil. Cuando llega un conejito ya grande, ya adulto, es más complicado. La verdad es que coquito yo lo tuve desde bebé. Así que el primer consejo es de que tengas a tu conejito desde bebé. Otro consejo que yo te doy es de que le hables mucho. Es importante que nos relacione nuestra voz con ciertas acciones y que también se familiarice con el tono de tu voz para que te pueda identificar. Así que es importante hablarle muchísimo. La verdad es que háblale ellos, la verdad es que los conejos son animales muy inteligentes y te puede sorprender lo bastante que te pueden entender. La verdad es que yo me sorprendo muchísimo porque siento que Coco me entiende a veces en ciertas cosas que le digo. Así que hay que hablarle mucho. Otro consejo, amigos, es de que tú tienes que determinar una frase, un sonido o algo cuando él haga algo malo. Tienes que determinar un sonido o un ruido o algo para que cuando él haga algo malo, él asocie ese ruido con que ¡Ey! No lo tengo que hacer o eso está mal. Así que no sé cómo explicar esto, pero simplemente tú tienes que elegir un sonido o algo que le vas a decir siempre que él haga algo mal. Yo lo que hago con Coco es de que hago el, el, shh, shh, no, así hago. Yo utilizo el ruido del, shh, hago así como un, shh, shh, ey, así hago. O también hago el, shh, no, y ya. Pero es de que él desde pequeño, desde pequeño, siempre que hacía algo mal, así el, shh, ey. Cuando estén muy pequeñitos, te recomiendo que simplemente hagas el sonido fuerte. O sea, no fuerte gritándole, pero sí imponiendo una orden, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. No le vas a gritar, pero sí vas a imponer una orden de, shh, ey, y ya. Así hago con Coco. Es muy chistoso decirlo aquí en la cámara, pero yo lo hago. Cuando Coco estaba muy chiquito, yo hacía el ruido que yo había determinado como orden. Decía eso y yo lo cargaba y lo movía del lugar. Así como decía, él iba a morder mi zapato, le decía, shh, ey, lo cargo y lo muevo del lugar. Desde pequeño, desde pequeño, desde pequeño. Y la verdad es de que obviamente todo es paciencia, amigos. No es como, son como los bebés, que los bebés no van a aprender a la primera. Los animales tampoco van a aprender a la primera, amigos. La verdad es de que requiere mucha, mucha paciencia. La verdad es de que desde chiquito, cuando los conejos están chiquitos, pues aprenden muy rápido. Y pues, Coquito de bebé, pues no aprendió tan rápido. Ya depende de cada conejito, pero pues hay que tenerles paciencia. Todo es de paciencia desde chiquitos, va asimilando el sonido de shh, 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 shh. Lo va asimilando y ya cuando es adulto, pues ya lo va a tolerar mejor. Ya cuando está más grande, Coquito, cuando ya pasó los, cuando ya cruzó los seis meses, ya cambié de técnica. Ya no, o sea, ya no lo movía del lugar. Cuando estaba más chiquito, yo decía el shh y lo movía del lugar. Cuando Coquito después cumplió los seis meses, yo hacía el shh, ey, ey, así. Y le hacía como una palmadita en sus patitas. No, no en sus patas, como en sus muslos, como, no sé cómo explicarlo, como así. Como, ey. Como que, como que lo movía, no sé cómo explicarlo así, como. Como, ey. Ey, así, como ey. Así hacía. O sea, no, no lo golpeas, obviamente, no le das una patada o algo así, pero sí le haces como un, como un ey. Como un toquecito así de ey, no haga eso, no haga eso, ey, no lo haga. Algo así. Y la verdad es de que Coco, y eso es de constancia, amigos. Esto es de constancia y de paciencia. La verdad es de que siempre, siempre hay que hacerlo. Siempre que Coco hacía algo mal, lo hacía. Le hacía el ey, y lo movía así, como ey, no hagas eso, ey. Ey, no lo toques, no, no, no. Así lo hacía. Y la verdad es de que, amigos, a mí eso me funcionó. Hasta la fecha, con Coco, ya no tengo que hacerle el toquecito, ni moverlo de lugar. Con Coco, lo único que hago es, ey. No. Y Coco lo deja de hacer. Y les voy a mostrar. Coco. Ey. Mete. Coco. A veces no voy a hacer la primera. Pero miren. Coco. Miren. Ya que Coco está más grande, pasa el tiempo, y los conejos como que asimilan que ese sonido es de que no lo tienes que hacer. Los conejos son animales muy inteligentes, amigos. Muy inteligentes. Y hay que aprovechar esa inteligencia, porque le puedes enseñar muchas cosas a tu conejito. Yo le enseñé a Coquito que él aprendiera cuando algo estaba mal, y que no quería que lo hiciera. Con ese sonido. Ahora ya no lo tengo que ni dar toquecitos, ni moverlo cuando era bebé. Coco ahorita ya está grande, y él entiende perfectamente que cuando hago el... Ya sabe que no quiero que lo haga, y él en el momento se detiene y se va. Siguiente consejo. El siguiente consejo que les doy. Hay que tener la vocecita normal, o cuando le hablas con unos de... Cuando le hablas así como de mima. Hay dos formas de hablarle a tu conejito, y es importante que le hables de dos formas diferentes. Debes tener tu voz normal, cuando lo mimas, cuando le dices cositas así tiernas, y también la voz cuando tú le estás dando una orden. Yo cuando estoy con Coco le hablo así de... Ay, Coquito, qué bonito. Y así... Y aparte tengo mi voz cuando le estoy regañando y le estoy dando una orden. Ahí hay un cable y Coco lo está mordiendo. Y ya lo regañé. ¿Me queda viendo? Vamos a ver cómo reacciona. Ay, discúlpeme. Coco. Ey. Coco, no hagas eso. No. No, no haga eso. No, haga eso. Y se va. Él ya sabe qué significa la palmadita, así que se va. Y se va a meter abajo. Chit. Ey. No. No, Coco, no hagas eso. Y si no funciona eso, hacemosle la palmadita de chit, chit, ey. Chit, ey. Así. Chit, 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 ey. Ey. Así. Él ya sabe qué es la palmadita porque yo ya le he enseñado, así que lo dejamos. O sea, no le gritas a tu conejo, pero sí le hablas con voz de orden, pues, de que hazlo. Y pues, la verdad es que con Coco, amigos, Coco es un conejo muy obediente. Es un conejo muy inteligente y Coquito es muy obediente, muy obediente. Con Coco hay una cierta hora que él ya no puede salir a la calle. Y a veces, cuando yo le digo, sal, puede salir, sale. Coquito sale, sale sin permiso. Él sale cuando quiere, la verdad. Cuando yo no estoy, él sale cuando quiere, pero mis papás lo vigilan siempre. Pero cuando yo estoy y ya después de las seis de la tarde ya salen los gatos aquí en mi casa. O sea, aquí los de mi vecino. Y Coco ya no puede estar afuera porque ya salen los gatos. Así que cuando ya es hora de meterse y la puerta se abre, Coco se quiere salir. Yo le digo, ey. O cuando Coco se sale sin permiso, yo siempre le digo como que, ey, Coco, métete. Y Coco solito se mete, solito. Y ya no lo tengo que estar acargando ni carreriando. Él solito va y se mete. La verdad es que solamente lo hace conmigo. Coco solo me obedece a mí. La verdad es que Coco solo está familiarizado con mi voz de orden. O sea, tengo como mi voz de mando y él solo está familiarizado con mi voz de mando. La verdad es que mis papás no le pueden decir así porque no les hace caso. Pero conmigo sí. Coco sabe que tengo mi voz de orden y él la obedece. Porque así desde chiquito lo eduqué. Porque ya obedece. O sea, ahorita que estoy aquí en mi casa. O sea, ahorita no hay nadie en mi casa. Solo estoy yo con ellos. Puedo tener la puerta abierta porque, pues, Coco me obedece. Coco solamente sigue, pues, obedece mis órdenes. O sea, Coco ya es un conejo que está educado y es obediente. Y puedo dejar la puerta abierta. Y solo cuando yo le doy permiso puede salir. Y cuando le diga que entre, va a entrar. Con Nube no. Nube está en proceso de educación. Pero, pues, Nube como que no le gusta salir mucho al patio. Coco sí. Se dan unas tremendas carreritas afuera. Y es chistoso. Y con Nubes es lo mismo. Solamente que, pues, ella ya está más grandecita. Y es más complicado. Siempre un conejo adulto va a ser más complicado. Pero con Nube estoy implementando el... Mi voz de orden y mi... Y también la palmadita. La palmadita. Nube le gusta morder los zapatos. Le encanta. Y yo desde... Ah, que está aquí en mi cuarto. Están los zapatos. Y empiezo a hacerle el... Nube. Nube. Y le doy una palmadita. Así de... Ey, no hagas eso. Y la muevo. Como que la empujo hacia otro lado. No lo hagas. Y la empujo tantito. O sea, le pongo su cabeza hacia otro lado. Pues, no lo muerdas. Pues, no lo muerdas. Eso estoy haciendo con ella. Y la verdad es que lo empecé a hacer desde que ella vino. Y ya se está... Empezando a familiarizarse con mi voz de mando. Y mi voz normal. Ya sabe que cuando le digo el... Nube. Le hago el... Nube. Ya como que se queda así en pausa. No lo deja de hacer. Pero se queda como en pausa de... Es la señal. La señal algo me quiere decir. Y como que nube ya lo empieza a entender mejor. Pero, pues, eso es lo que estoy implementando con la nube. Espero que les haya gustado este video. Pues, explicándoles y contándoles un poco de mi experiencia. De cómo he ido educando a mis conejos. No quiero que hagan algo. Espero que les haya gustado mucho este video. Que hayan aprendido algo nuevo, amigos. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho, amigos. Chao.